¿Cómo están mis chicos y chicas de primer año de secundaria? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar nuestro tema de geografía. El día de hoy vamos a proseguir con esas líneas imaginarias que habíamos estado trabajando. El día de hoy vamos a ver las semicircunferencias imaginarias. También es otro tipo de líneas imaginarias. ¿Cuáles son esas semicircunferencias o semicírculos imaginarios? Los meridianos. Vamos a ver a qué se llama meridiano. Los meridianos son líneas, son líneas imaginarias que se trazan de polo a polo. Aquí lo tenemos. Son líneas imaginarias trazadas de polo a polo. El meridiano base, el meridiano base es llamado meridiano de Greenwich. Vamos a volver aquí. Meridiano de Greenwich. Puedes trazarlo de esta manera en tu gráfico. Puedes trazarlo de esta manera. ¿Por qué se llama meridiano de Greenwich? Porque atraviesa Reino Unido, atraviesa Francia, España, Argelia. Se llama de Greenwich precisamente porque pasa por la ciudad de Greenwich en Londres. ¿Qué territorio se atraviesa? Ya lo hemos mencionado. Francia, España, Argelia, Inglaterra, Reino Unido. Ya, entonces, te vuelvo a repetir. Los meridianos son líneas, son líneas imaginarias que se trazan de polo a polo, polo norte hasta el polo sur. Los meridianos son infinitos, puedo trazarlos. Y el meridiano base me va a dividir a la Tierra en dos hemisferios. ¿Qué cosa era hemisferio? Lo hemos visto en la clase pasada. ¿Qué era hemisferio? Era partes en que se divide la Tierra. Entonces, el meridiano base va a dividir a la Tierra en dos hemisferios. El hemisferio oeste y el hemisferio oeste. Este, su sinónimo también es oriental. Yo puedo decir hemisferio oeste o también puedo decir hemisferio oriental. Oeste, su sinónimo es occidental. Por lo tanto, puedo decir hemisferio oeste o hemisferio occidental. Entonces, que nos quede claro. El meridiano base o meridiano de Greenwich divide la Tierra en dos partes iguales. Estas partes iguales se les llama hemisferios. Hemisferio oriental y hemisferio occidental. Pero tenemos otro semicírculo, otra línea imaginaria. ¿Cuál es esa otra línea imaginaria? El antimeridiano de Greenwich. O sea, lo contrario del meridiano de Greenwich. También se le llama meridiano 180 grados. Esta es la línea internacional del cambio de fecha. Se encuentra en el Océano Pacífico. En tu libro hay una pregunta sobre este tema. ¿Cuál es el único meridiano que presenta curvas? Mira. ¿Viste tu gráfico? ¿Cuál es el único meridiano que presenta curvas? ¿Cómo se le llama? Meridiano 180 grados. O también recibe el nombre de antimeridiano de Greenwich. Aquí lo tenemos. El antimeridiano de Greenwich. O meridiano 180 grados. Y el meridiano base. ¿Cómo se llama el meridiano base? ¿Te recordaste? Sí. Meridiano de Greenwich. ¿Por qué se llama Greenwich? Porque pasa por la provincia, por la ciudad de Greenwich en Inglaterra. ¿Ya? Muy bien. Este meridiano 180 grados va a ser la línea que nos va a trazar el cambio de fecha. No nos vamos a detener en el cambio de fecha porque ese es otro tema aparte. ¿Ya? Entonces, con lo que tú acabas de escuchar, estamos completando todo el tema de las líneas imaginarias. Entonces, en tu cuaderno tú vas a graficar, vas a realizar un gráfico como este. Mira. Ahí. Como este. Así. Un gráfico como este. ¿Ya? Como este puede ser. ¿Y qué es lo que vas a graficar ahí? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué te pide? Vas a trazar tres meridianos de color rosado en el hemisferio occidental. O sea, vas a hacer de la siguiente manera. Mira. Tres meridianos de color rosado en el hemisferio occidental. ¿Cuál es el hemisferio occidental? Este. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a coger tu color rosado y vas a trazar tres meridianos. Aquí yo llevo uno. Dos. Tres líneas imaginarias. Tres meridianos. ¿Ya? Los vas a trazar. No te olvides que el meridiano base o meridiano de Greenwich está a cero grados. Entonces, tú vas a darle en numeración, vas a darle a los siguientes meridianos que vas a graficar. Puede ser de 15 en 15. Puede ser de 10 en 10. Puedes colocar acá meridiano base. Tienes que colocar cero grados. Y luego puedes empezar el siguiente 10 grados, 20 grados, 30 grados. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta te dice, en otro gráfico vas a trazar cuatro meridianos de color marrón en el hemisferio oriental. Ahora vas a hacer al otro lado, pero en otro gráfico. ¿Ya? Y luego, en tu libro, la página 235, vas a trabajar la retroalimentación. Que tienes ahí cuatro preguntas de retroalimentación. Y luego, el trabajando en clase, que tienes un gráfico como este. Te pide que completes las líneas imaginarias, sus sinónimos. ¿Sí? El Polo Norte. ¿Qué nombre recibe el Polo Norte? Círculo Polar Ártico. Muy bien. ¿Qué nombre recibe el Polo Sur? Círculo Polar Antártico. Perfecto. Muy bien. Ahora, yo tengo esta línea, mira, que se llama Ecuador. ¿Qué otro nombre recibe también? Línea Ecuatorial. O también puedo decir Ecuador Terrestre. Tenemos en el hemisferio sur, otra línea imaginaria. ¿Cómo se llama esta línea imaginaria? Acá, esto. Esta línea imaginaria que está acá, acá lo vamos a colocar. Esto es el Trópico de Capricornio. Se encuentra debajo de la línea ecuatorial. El Trópico de Capricornio. ¿Sí? Muy bien. Tenemos este, mira, este meridiano, que es el meridiano base. ¿Qué nombre recibe? Meridiano de Greenwich. Y al frente del meridiano de Greenwich tenemos el antimeridiano. Antimeridiano o meridiano 180 grados. ¿Ya? Muy bien. Dijimos que debajo de la línea ecuatorial, ecuatorial, debajo de esta línea ecuatorial, se encontraba el trópico de Capricornio, acá. Por encima de la línea ecuatorial se encontraba el trópico de Cáncer, ¿cierto? En el hemisferio norte, el trópico de Cáncer. Y el eje, ¿cómo se le llama? Eje terrestre. Eje terrestre. O línea de polos también. Cualquiera de los dos nombres puedes usar, ¿no? Eje terrestre o línea de los polos, acá. Línea de los polos o también eje terrestre. Muy bien, espero que completes tu libro bien ordenado para que lo puedas repasar luego cuando tengamos examen. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!